qué sucedió con la norma hasta diciembre 31 del año 2022 que veníamos manejando un tope de 2880 vts anuales estamos hablando de 109 millones 451 mil 520 qué pasa a partir del 1 de enero del año 2023 que este tope baja a 790 vts estamos hablando de 33 millones 505 mil 480 respecto a este tema no tenemos muy buenas noticias porque hay una disminución del 72.57 por ciento que se verá reflejado de manera automática en el momento de la declaración de renta del año 2023 que trajo la norma para pensiones del exterior qué sucedería diciembre 31 del año 2022 que estas pensiones estaban grabadas al 100% qué sucede a partir del 1 de enero del año 2023 que sólo van a estar grabadas a partir de mil vts estamos hablando de pensiones superiores a 42 millones 402 mil pesos qué hizo la norma igualó es decir igualó las pensiones del exterior frente a las pensiones nacionales bueno frente a la tarifa de renta que sucedió vamos a contar a diciembre 31 del año 2022 en las rentas de dividendos y participaciones se manejaba la tabla del artículo 242 del estatuto tributario qué pasó a partir del 1 de enero del año 2023 que para esta cédula de rentas y dividendos y participaciones la tabla a aplicar es la tabla del artículo 241 del estatuto tributario primera conclusión se cambia la tabla del artículo 242 para la tabla del artículo 241 a partir del 1 de enero del año 2023 pero no tenemos muy buenas noticias respecto a esto porque porque la tabla de el artículo 242 a partir de mil 90 vts manejaba una tarifa del 15 por ciento y a partir del primero de enero la tabla del artículo 241 a partir de mil 90 entonces iniciaría con un 19 por ciento hay que aclarar que qué sucede con la tabla del artículo 242 que sólo queda aplicable para la retención en la fuente a partir del primero de enero del año 2023 bien ahora frente a rentas exentas y deducciones que sucedió a diciembre 31 del año 2022 se manejaba el 40 por ciento un tope límite de 5 mil 40 vts en valor 191 millones 542 mil 160 a partir del primero de enero del año 2023 se sigue conservando el 40 por ciento pero resulta que se baja el tope a mil 340 vts estamos hablando de 56 millones 832 mil 080 pesos aquí seguimos sin tener buenas noticias porque hay una disminución del 73.41 frente a este tema de rentas exentas y deducciones que sucede frente a los dependientes